Hola, en el taller Descubre el Tesoro Sumergido de la Bahía de Cádiz, quienes asistáis podéis aprender a identificar y reconocer de forma práctica diferentes ejemplares de fanerogas marinas y algas. También os contaremos diferentes usos y utilidades de las mismas, así como algunas curiosidades. Para quien todavía no lo sepa, las fanerogas marinas son plantas marinas que viven en la Bahía de Cádiz. Tenemos tres de las cuatro especies que existen en Europa y por eso constituye un auténtico tesoro. Os animo también a que vengáis a la noche de los investigadores porque hay diferentes formatos de actividades en las cuales bien solo en compañía podréis acercaros al mundo de los investigadores, así que no os faltéis.